Buenas tardes, chicos. Hoy es domingo. Vamos a trabajar en el libro de lenguaje en la página 73 y en el vocabulario en la página 57. Buenos días, padres de familia. El día de hoy, martes, vamos a trabajar en el libro de lenguaje, la página 73 y la página 57 del libro de vocabulario en la gramma. Ok, tenemos aquí una sección de escuchar. Vamos a escuchar el audio y luego vamos a contestar los ejercicios. Ok, los ejercicios. Hi, what's your name? I'm Liam. What animal are you like? I'm like a kangaroo. Why? I can jump high. What's your name? I'm Rachel. What animal are you like? I'm like a bird. Why? I can sing well. La, 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 la. Hi, what's your name? Hi, I'm Enzo. What animal are you like? I'm like a cheetah. Why? I can run fast. Hello, what's your name? Hi, I'm Kendra. What animal are you like? I'm like a dolphin. Why? I can swim fast. Ok. Escuchamos la respuesta, ¿verdad? Entonces, así quedaría. Para que miren. Solo en la primera que me la dio el sistema. Show answers. Así quedaría. Ok. Así quedaría. Escuchar por comparaciones. Para comparaciones. Escuchar comparaciones. Para escuchar comparaciones, uno tiene que escuchar la palabra como. Eso significa like. Como. Like es en forma de verbo, significa gustar. Pero también significa la palabra como. Cuando usted compara dos cosas. Cuando usted escucha yo soy como. Usted sabe que usted se está comparando usted mismo con otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, eso significa que dos cosas son similares. Ok. Dos cosas tienen similitudes. Y eso fue lo que escuchamos aquí con los niños. Una dijo yo soy como un ave. ¿Por qué? Porque puedo cantar muy bien. La otra dijo yo soy como un delfín. ¿Por qué? Porque yo puedo nadar muy bien. Entonces, ahí escuchamos las comparaciones. ¿Verdad? Comparisons. Here, in the last part, in the last part, we have listen. What can they do? Ok. So, number one. Kendra can swim fast. Liam can run, I'm sorry, jump high. Rachel can sing well. And Enzo can run fast. Ok. Así quedaría esta parte. And in the vocabulary and grammar page, page 57, we have here, it says, look, read, and choose the correct answers. Ok. So, number one. It's an owl. It has wings. Un búho. Tiene alas. Number three. It's a lizard. It has a tail. Es un... Una especie de reptil. Tiene una cola. Ok. Number five. He can climb. Él puede escalar. Number six. She can jump. Ella puede saltar. Number seven. Elephants and sheetah can't fly. Los elefantes y los sheetahs no pueden volar. En number eight. They can drink. Ellos pueden beber. Number nine. Kangaroos can't jump well. Los canguros pueden saltar muy bien. En number ten. I can't jump far. No puedo saltar lejos. Ok. Y eso sería todo por el día de hoy, ¿verdad? Ya. Ya. Eso sería todo por el día de hoy. Siempre, ¿verdad? Recordándoles el horario. Siempre de siete de la mañana a una de la tarde. Porque es preferible que los niños trabajen en oral escuela, ¿verdad? Y también para que en ese lapso de tiempo es cuando yo estoy más pendiente de los teléfonos. Esta semana pasada tuve problemas con la electricidad aquí en mi casa, bueno, en mi colonia. Se estuvo yendo, se quemó un transformador y se estuvo a deír la luz, se me quemaron algunas cosas aquí en la casa. Entonces, tal vez por eso no estuve como muy... Porque yo siempre trato de estar pendiente, ¿verdad? De cualquier problema que ustedes pudiesen tener. Y tal vez si me mandaron algún mensaje y yo les contesté tarde o en algunos casos no les contesté, fue por eso, ¿verdad? Porque vieran que estuvieron feos esta semana con la electricidad. Primero Dios ya se arregló, ya no ha fallado el día de hoy. Así que espero que así continúe. Esperando en Dios que todos estén gozando de salud. Y muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Gracias.